Por medio de Ducafín, Gerardo García, resultó ganador de la convocatoria rumbo a Japón y pudo realizar este viaje al extranjero. El día de hoy, conozcamos esta historia. Iniciando con esta historia de éxito, Gerardo, tú naces en la Ciudad de México y provines de una familia muy unida y con valores muy firmes. Así es, Wendy. Tuve la fortuna de nacer en la Ciudad de México. Muy chiquito me vine para la Ciudad de León por el trabajo de mi papá. Mi familia para mí siempre ha sido un motor de vida, ¿no? Siempre han sido un ejemplo porque me han enseñado, siempre dentro de todas las cosas que nos han enseñado, a tener valores en la familia. ¿En qué momento decides que querías estudiar la licenciatura en Mercadotecnia? Bueno, yo terminando preparatoria, me fui un año de voluntario a Wisconsin como colaborador del Reino Uncristi, donde fui voluntario siendo un assistant dean para 40 niños de toda Latinoamérica. Igual no era tan evidente algunas de las cosas que me gustaban en relación a mi carrera, pero en Estados Unidos como que logré descubrir que Mercadotecnia era una carrera muy completa para mí y a mí me gusta mucho meterle historias a las cosas y meterle pasión a las cosas. Entonces yo creí que con la Mercadotecnia podía hacer eso en donde estuviera, en lo que hiciera. Todas estas vivencias pues también formaron parte para que tú buscaras tener ese contacto con la asociación de la que nos vas a platicar en un momento, de la cual ahora eres director. Así es, bueno, yo llegué a soñar despierto, más bien soñar despierto llegó a mí. Cuando yo regresé de Estados Unidos y empecé a estudiar Mercadotecnia, un año después me invitaron a ser el director de la filial de León. Tenemos un programa que se llama Contagia y Alegría como risoterapia. Tiene una esencia muy padre, una identidad muy padre de Contagia y Alegría porque no es como los demás y poder compartir tu esencia porque tiene mucho de ti a los niños y burlarte de tus debilidades con los niños y poderlos hacer, pues imaginarse un mundo nuevo y crecer es súper gratificante para ti y te ayuda mucho a conocerte como persona. ¿Y cómo surge la oportunidad de que participes en una convocatoria? Sí, bueno, fue un regalo de, obviamente, de El Cafín y de Dios, ¿no? Yo creo que yo no me esperaba esto, fue una sorpresa que se brindó con oportunidades, con trabajo, obviamente, y lo intenté y pasé a la final. En la final nos entrevistaron y, bueno, ese mismo día nos dijeron que ya nos estábamos viendo a Japón. Es una cultura que a mí me impresionó mucho desde su filosofía, que se basa en cuatro respetos. El respeto a la familia, el respeto a la nación, a los ancestros y a la naturaleza. Con esos cuatro respetos ya cubren como quien dice todo, porque en realidad no necesitan tantas reglas. Si tú respetas, no hay que poner o imponer tantas reglas. Los jardines son increíbles, los templos son majestuosos, la gente es admirable. Yo quisiera que también, pues, les dieras un último mensaje a todas las personas que nos ven, a todas las personas que inician con este contacto con Educafin, que a lo mejor están pensando en acercarse a esta institución o que quizás todavía no encuentran ese empuje para hacerlo. Quiero que les digas algo. Claro, bueno, los invito a que se animen, a que si tienes la oportunidad de hacerlo, no tengas miedo, que el no ya lo tienes, el sí te va a dar la oportunidad de vivir una experiencia que va a ser para toda tu vida. Panajuato, orgullo y compromiso de todos.